Música 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 Mga pangal ko Pinabayaan mo Mga pangal ko Música 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Y 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 Sinubukan mo na bang magkaroon na siota Sinubukan mo na bang magkaroon na siota Hoy! Gusto kong umaen, di ako makakain Kasi walang kuryente, paano'ng magluluto Jajaga na lang ako, pisong bisbol sa kanto Kahit na may cholera, magtidigis na lang ako Gusto kong pumasok, di ako makapasok Walang blantyadong polo, paano'ng akong papasok Mag-aaral nga ako, wala namang ilaw Paano'ng mag-aaral, wala akong tanglaw Hoy! Hoy! Gusto kong minom Paano akong iinom, walang tubig sa gripo Puro na lang soft drink sa sinig Na nga ako, putas na bituka ko May ulcer pa ako Hoy! Sinubukan mo na bang mabutasan ng bituka? Sinubukan mo na bang mabutasan ng bituka? Sinubukan mo na bang mabutasan ng bituka? Sinubukan mo na bang magkaroon na siota 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 Atahanan mo na bang magkaroon na siota Sa aking syunat may isang bakla Sinibas sa parlor na nagkos sa kahira Nabuli ng pulis, siya'y ikinulong Nung pinakawala, ito'y kaniya pinalong Kumare at kumare, pahirap ng peryan At ako'y inabusan, kamagay na lang Pinalis na siya, at siya'y nagpahuwi Nakita ang inahumingi ng kayong liaksyon Sinubukan mo na bang magkaroon na Pahutang inah Pahutang inah Pahutang inah Nang galing sa metal, biniritang puso Sa humuwi ng siya Wala man ang trauma Tumiretyo sa valkala na malakas Tumama Kumpare, kumpare Nakita sa hotel Pahirap ng palapis O pabili ng San Miguel Inupakan siya At siya'y napakawin Nakita ang inahumingi Kumpare, kumpare, kumpare Kumpare, kumpare Kumpare, kumpare 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!